Vamos a ella con un aplauso fuerte Muy buenas tardes, un honor estar aquí representando al Cebetis 92 Mi nombre es Judith y voy a cantar una hermosa canción Y tuve el privilegio de conocer al compositor Él se llama César Gandhi Uno de los grandes compositores chiapanecos Y de los mejores que tenemos aquí en San Miguel, Chiapas Una hermosa canción que lleva por nombre de Campo de Cerve de Mar Siempre las mujeres despistaban a los hijos del río Y cuando corrió el río, y cuando corrió el río Siempre los hombres sombrados con las palabras de mis hermanos Y dejaron pie y manos para alimentar al sol ¡Qué bonito, Chiapas, señor! ¡Qué agradable gente hay aquí! Yo quiero quedarme a vivir Aquí quiero echar mi país Porque aquí es más fácil amar Me encontraré de más y más Quiero sentirme en el río de Campo de Cerve de Mar Y cuando el viento viste y se desviste de las maderas Que alcanza nuestras quimeras Y el cielo se abraza al mar Observa que el verde y verde por mal el tiempo Cuando te acuerdes Será tan puro el recuerdo Que pronto querrás volver Infinito Chiapas, señor Tus ancestros, tu tradición Y tu raza pura que amó De mi historia tiene virtud Lo que me parece a través De tu hija y bella mujer Quiero sentir tu orgullo Deja de ser mi tempar ¡Qué bonito, Chiapas, señor! Que agradable gente hay aquí Yo quiero quedarme a vivir Aquí quiero echar mi país Porque aquí es más fácil amar Me encontraré de más y más Quiero sentirme en el río de Campo de Cerve de Mar ¡Qué bonito, Chiapas, señor! Que agradable gente hay aquí Yo quiero quedarme a vivir Aquí quiero echar mi país Porque aquí es más fácil amar Me encontraré de más y más Quiero sentirme en el río de Campo de Cerve de Mar Quiero sentirme en el río de Campo de Cerve de Mar Quiero sentirme en el río de Campo de Cerve de Mar ¡Qué bonito, Chiapas, señor! ¡Qué bonito, Chiapas, señor! ¡Qué bonito, Chiapas, señor!